Aquel invierno había llegado, e inmensas rocas de hielo habían congelado, ríos, mares y lagos. Por orden de Odín, los enanos empezaron a forjar lanzas y espadas, día tras día y noche tras noche. De repente, una oscuridad espectral pudo cubrir el reino todo hasta los pórticos de Asgard. Entonces, finalmente llegó el día, dijo Odín. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!